Hola, vamos a interpretar una alabanza, se llama Nadie te ama. Nadie te ama. Cuando he esperado que estuvieras así, cuando he esperado que me hablaras, cuando he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido. Yo sé bien lo que has llorado. Yo sé bien lo que has sufrido. Pues de tu lado no me he ido. Pues nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Mira la cruz. Esa es mi más grande prueba. Pues nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Mira la cruz. Fue por ti, fue porque te amo. Pues nadie te ama como yo. 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 Yo sé bien lo que me dices. Aunque a veces, aunque a veces no me hablas. Yo sé bien lo que has vivido. Yo sé bien lo que tú sientes. Aunque nunca lo compartas. Yo sé bien lo que has vivido. Yo a tu lado he caminado. Como aquí yo siempre he ido. Aunque a veces me he cargado. Yo he sido tu mejor amigo. pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Tira la cruz, esa estima es grande prueba, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Tira la cruz, fue por ti, fue porque te amo, pues nadie te ama. Como yo. Tira la cruz, fue por ti, fue por ti, fue por ti, fue por ti, fue por ti. Tira la cruz, fue por ti, fue por ti, fue por ti. Tira la cruz, fue por ti, fue por ti, fue por ti. Tira la cruz.